Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no cospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos, y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él, los que miran diciendo, Este hombre empezó a construir, y no ha sido capaz de acabar. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesús dice a sus discípulos, El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz cada día, y venga conmigo. Este es el estilo cristiano, porque Jesús ha recorrido antes este camino. El camino de la humildad, el camino también de la humillación, de negarse a uno mismo, y después resurgir de nuevo. Este es el camino, el estilo cristiano. Sin cruz no es cristiano, y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la cruz con Jesús y va adelante. No sin cruz, no sin Jesús. Jesús ha dado el ejemplo, y aun siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, y se ha hecho siervo por nosotros. Este estilo nos salvará, nos dará alegría, y nos hará fecundos, porque este camino de negarse a sí mismo, es para dar vida. Es contra el camino del egoísmo, de estar apegado a todos los bienes, solo para mí. Este camino está abierto a los otros, porque ese camino que ha hecho Jesús, de anulamiento, ese camino ha sido para dar vida. Tiempo de reflexión Puede decirse que hay verdadero amor, cuando no hay entrega de lo mismo. Cuando no se olvida uno a sí mismo para darse por completo a la persona amada. Si esto lo exige dos personas que dicen amarse, ¿cuánto más lo exigirá Cristo de nosotros? Cristo pone el listón del amor muy alto, hasta el punto de tener que odiar a nuestros seres queridos, para seguirle plenamente. Algunos hombres y mujeres dejan todas sus posesiones, precisamente para seguirle más de cerca. Pero seguir a Cristo no es solo tarea de esos cuantos hombres y mujeres, sino tarea de todo bautizado. Todos los bautizados por el hecho de ser hijos de Dios, están llamados a seguir la huella de su Maestro. Pero para esto, necesitamos dejar todo lo que nos impida amar a Cristo. De aquí la importancia de la entrega y el amor, hasta el punto de olvidarnos a nosotros mismos, para seguir a Dios en nuestros compromisos de cristiano. ¿Qué propicio este evangelio para recordar a San Carlos Borromeo, quien fue uno de los fundadores más grandes que jamás haya tenido la iglesia? Creó seminarios y varios institutos de servicio público, para brindar atención y albergue a los pobres y enfermos. Lo que le otorgó el título de Padre de los Pobres. Vio muchas órdenes y algunas que aparecieron después de su muerte. Lo eligieron como patrón, continuando la gran labor de apoyo a los más pobres que dejó. Sin embargo, todo fue muy difícil, porque encontró mucha resistencia de las órdenes conservadoras. Alguien dijo que evangelio que no duele, no es evangelio. Y a quien no le cuesta tener que renunciar a sus gustos para seguir a Jesús, como lo hicieron sus discípulos, Dios elige para sus servicios a los que Él quiere, pero también espera una respuesta generosa. Y no hay duda de que aquellos a los que Dios ha elegido para su servicio, más les ama y más espera de ellos una respuesta incondicional. Si se experimenta que no se tiene las fuerzas para dejar todos los atractivos del mundo para seguir a Cristo, no hay de qué preocuparse, porque solo hay que dar el sí generoso y Dios hará el resto en nuestra vida. Diálogo con Jesús Jesús, gracias por este momento de oración. Aumenta mi fe para poder seguir el camino que me propones. Quiero ser tu discípulo, abrazar por amor a ti, los problemas y el sufrimiento que puede encontrar el día de hoy, sabiendo que tú estás conmigo y que todo tiene valor y reencompensa si es hecho por amor a Dios y a los demás. Oremos Ven, Espíritu Santo, dame tu gracia para saber renunciar a todo lo que pueda distraer mi oración, porque quiero seguirte y vivir centrado en ti, trabajar por ti, sufrir por ti, gozar por ti, amar por ti y buscarte en todo y siempre. Amén. Adorarte, quiero Adorar, adorarte, quiero los hermosos videos.